Buenas tardes, buenas tardes a todos de nuevo. ¿Qué tal están? Bueno, en la reunión anterior estuvimos hablando de este concepto de isomorfismo, ¿verdad? Recuerden, les decía que el concepto tiene una idea bastante clara, podríamos decir, en el sentido de que es una función entre dos grupos, cuyo papel prácticamente es como identificar a los dos grupos de tal manera que uno diga, ah, son casi el mismo, excepto por quizás los nombres de los elementos, ¿verdad? Matemáticamente decíamos que eso se expresaba diciendo que es una función entre dos grupos, que es uno a uno, es sobre, o sea, es biyectiva, y que además preserva la operación del grupo, ¿verdad? Que era una condición así como esta, ¿verdad? Es fácil de recordar porque se parece bastante a la condición, y de hecho es exactamente igual, si en vez de multiplicación aquí pusiéramos suma, entonces es exactamente igual a la condición de que una función sea una transformación lineal, ¿verdad? Bueno, una de las condiciones, porque habían dos, ¿verdad? Decimos que cuando existe una función así, ¿verdad? Entre dos grupos, pues los dos grupos son isomorfos, ¿verdad? Y lo escribimos así con el símbolo de aproximadamente igual, para abreviar, ¿verdad? Esto lo leemos entonces, G es aproximadamente, bueno, perdón, G es isomorfo a G barra, ¿verdad? Y eso significa todo esto, ¿verdad? Todo lo que dice la definición. Vimos varios ejemplos, bueno, aquí el libro, pues, les he dicho ahí varias veces que tiene esa fortaleza, que hace, normalmente hace varios ejemplos, e incluso algunos son como teoremitas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el ejemplo dos, prácticamente en otro libro uno lo podría encontrar como teorema, ¿verdad? Un grupo cíclico infinito es isomorfo a los enteros, y un grupo cíclico finito es isomorfo de orden N, es isomorfo a ZN, ¿verdad? Y aquí le dicen a uno, bueno, por tales razones, ¿verdad? Es cierto eso, ¿verdad? Y les dejé ahí que fueran a ver, a verificar, ¿verdad? Para comprender bien esas ideas. Hoy, pues, vamos a continuar, primero hablando de este teorema, teorema famoso de Kiley, fíjense que es bastante viejo, ¿verdad? Que lo que dice es que todo grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones. Si recuerdan, se los había mencionado cuando pasamos por ese capítulo sobre grupos de permutaciones, que esa era una de las principales importancias, ¿verdad? Es una de las principales fortalezas, digamos, de estudiar esos grupos de permutaciones que prácticamente cualquier grupo se puede de alguna manera reescribir como grupo de permutaciones, ¿verdad? La demostración esta es constructiva nuevamente, por suerte, o sea, que me da el método para decir, ah, yo tengo un grupo tal, y entonces el grupo de permutaciones correspondiente es tal. O sea, me dice explícitamente cómo realizarlo. Fíjense, lo que tenemos que hacer es, para comprender la prueba, o bueno, si uno la va a hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí ya está hecha, pues, más que todo es comprender lo que hacen acá, ¿verdad? O sea, pues, es como un ejercicio, ¿verdad? O como uno de los ejemplos que me decían, tal grupo es isomorfo a tal. ¿Qué significa? Ah, bueno, que tiene que existir una función y activa y que preserve la operación, ¿verdad? Aquí, además, solo nos dice, es isomorfo a un grupo de permutaciones. No especifica cuál, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que también ver cómo crear ese grupo de permutaciones, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos desminuyendo esta, sentí que no era necesario reescribir la parte. Entonces, vamos aquí sobre el texto del libro. Fíjense, comenzamos, pues, con un grupo, ¿verdad? Un grupo arbitrario. Y lo primero que dicen, bueno, aquí solo dice que todo grupo es isomorfo a algún grupo de permutaciones. Entonces, lo primero que dicen acá, tenemos que encontrar un grupo G barra de permutaciones que creamos, que es como el candidato a ser isomorfo al grupo con el que arrancamos. Bueno, dice, como G es todo lo que tenemos a la mano para trabajar, entonces vamos a tener que utilizarlo para construir G barra. O sea, pues, es como que no tenemos más herramientas, ¿verdad? Solo comenzamos con un grupo y a partir de él tenemos que ver cómo formulamos este grupo de permutaciones. Entonces, lo utilizamos, ¿verdad? Para ello, entonces, lo que se hace es que se toma un G cualquiera, ¿verdad? Que está en G y a partir de ese G se define una función de esta manera. Este tipo de funciones hay autores que le llaman acción, acción de un elemento, en este caso G, sobre un grupo, ¿verdad? Pero aquí simplemente, pues, se describe como una función. Bueno, les digo ese tipo de datos porque hay veces que uno lee en otras partes y encuentra otra terminología, ¿verdad? Entonces, si se encuentran con el término acción de grupos, ¿verdad? En grupos, es este tipo de funciones, ¿verdad? Fíjense qué es lo que hace. Toma un elemento G en el grupo y define una función en términos de G de la siguiente manera. T sub G de X es igual a G por X, ¿verdad? O sea, donde G por X significa la operación del grupo, ¿verdad? O sea, la función tiene como dominio G, tiene como codominio o conjunto de llegada G también. O sea, manda elementos de G a elementos de G, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Porque si X es un elemento de G, G también es un elemento de G. Entonces, por la cerradura del grupo, G por X también es otro elemento de G, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que esto está definido de G en G, ¿verdad? Toma un elemento de G, X, y me regresa otro elemento de G, G por X, ¿verdad? Noten que esto se comienza definiendo partiendo de que tomamos un elemento G en G, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos hacer para todos los elementos de G. Y para cada uno de ellos, entonces, podemos asociarle una de estas funciones, ¿verdad? Aquí fíjense que incluso hacen un ejemplo, y vamos a ir como moviéndonos entre la demostración y el ejemplo para ir comprendiendo cómo es que funciona. Fíjense, aquí en este ejemplo toman el grupo U12, ¿verdad? Los enteros, menores que 12, relativamente positivos, ¿verdad? Relativamente primos con 12, ¿verdad? 1, 5, 7 y 11, ¿verdad? Que son relativamente primos con 12. Solo tiene 4 elementos, ¿verdad? Entonces, si vamos a construir un grupo que sea isomorfo a él, bueno, va a tener que tener 4 elementos, ¿verdad? Entonces, esos elementos van a ser precisamente permutaciones, van a ser funciones, ¿verdad? Definidas así. Entonces, fíjense que aquí las calculan. ¿Cómo? Bueno, así como estaba definida ahí, ¿verdad? Uno comienza tomando un elemento del grupo, ¿verdad? Entonces, bueno, comencemos con 1, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo es la definición? Ah, bueno, sería t sub 1 de x sería igual a 1 por x. O sea, sería la identidad realmente, ¿verdad? T sub 1 de x sería la función que a x le asigna x. Ah, la función identidad, ¿verdad? Y por eso dicen aquí, en la anotación aquella de permutaciones, ¿verdad? Que t sub 1 es la función identidad, ¿verdad? Que a todo elemento le asigna el mismo, ¿verdad? T sub 5 dicen que es esta, ¿por qué? Ah, bueno, t sub 5 de x sería la función que a x le asigna 5 por x, ¿verdad? Ah, entonces 5 por 1 es 5. 5 por 5 es 25, pero estamos en U12, entonces sería 25 módulo 12, ¿verdad? 25 módulo 12 es 1, ¿verdad? Porque 25 es 24 más 1 y 24 es un múltiplo de 12, ¿verdad? Entonces me queda como residuo 1. T sub 5 evalado en 7, ¿verdad? Sería 5 por 7, 35. 35 módulo 12 es 11, ¿verdad? Porque 36 es un múltiplo de 12 y le falta 1, ¿verdad? Para, a 35 le falta 1 para llegar a 36, entonces sobran 11, ¿verdad? O sea, 35 módulo 12 es 11, ¿verdad? Y así, ¿verdad? T sub 5 evalado en 11 sería 11 por 5, 55. 55 módulo 12, pues el múltiplo de 12 más cercano sería 48, ¿verdad? Y de 48 a 55 sobran 7, ¿verdad? Y entonces de la misma manera se hace con esto, ¿verdad? Esta T sub 7 sería multiplicar cada elemento por 7, ¿verdad? 5 por 7, 35, módulo 12, tanto, ¿verdad? Y así. Estos serían los cuatro elementos del grupo, ¿verdad? Y observen entonces que son permutaciones en efecto, ¿verdad? Porque toman elementos del conjunto, me regresan elementos del mismo conjunto y todas estas son funciones biyectivas, ¿verdad? Que era prácticamente lo que necesitábamos para decir que era una permutación, ¿verdad? Recuerden que el nombre permutación, pues, era más que todo en el sentido de que como que estos elementos se están permutando de esta manera, ¿verdad? Pero recuerden, eran funciones biyectivas, ¿verdad? Que las denotábamos de esta forma en la anotación esta, perdón, matricial, ¿verdad? Ok, continuemos entonces con la prueba. Así se definirían entonces las funciones esas, las permutaciones, en el grupo que estemos, ¿verdad? Si el grupo tiene 10 elementos, pues, van a haber 10 de esta. Si tiene 100, pues, van a haber 100. Y si el grupo es infinito, pues, van a haber infinitas de esta, ¿verdad? Ok, por ahora entonces solo tenemos que para cada elemento del grupo, pues, le podemos asociar una función de esta, ¿verdad? Dice aquí, le dejamos como ejercicio, ejercicio 35, comprobar que T sub G es una permutación, o sea, que es una función biyectiva, ¿verdad? Entonces habría que agarrar, aquí se ve en el ejemplo, ¿verdad? Pero un ejemplo no es suficiente como para comprobar. Si uno lo quiere comprobar en general, pues, uno agarra la fórmula y prueba que aplica la definición de función uno a uno, ¿verdad? Para ver que de verdad es uno a uno, aplico la definición de función sobreyectiva para ver que de verdad es sobreyectiva, ¿verdad? Pero bueno, como está, como ejercicio, se los dejo. Y ese es más que todo un problema de teoría de conjunto, porque ya me dan la fórmula de la función, ¿verdad? Entonces, es de aplicar la definición. O sea, eso es lo que ocupamos para poder decir que es una permutación, ¿verdad? Es una función biyectiva del conjunto en sí mismo, ¿verdad? Ok, entonces, como es natural, decimos, se agbarra el conjunto de todas esas permutaciones, ¿verdad? De manera que este, entonces, es un conjunto que está formado por funciones biyectivas y, por tanto, va a ser un grupo con respecto a la composición de funciones, porque ya habíamos hablado antes que la composición de funciones es asociativa, o las funciones son biyectivas, todas tienen inversa, ¿verdad? Y la función identidad es una de ellas, ¿verdad? Entonces, se cumplen todos los requisitos para que sea un grupo, ¿verdad? Entonces, este es un grupo. ¿Qué más? Dice, para verificar esto, dice, observemos que para acá G y H en G, déjenme ver esto para qué es. Bueno, esto solo es para verificar que la operación es cerrada, o sea, que es una operación binaria, ¿verdad? En G barra, que toma dos elementos del conjunto y me regresa otro elemento del conjunto. Pero eso realmente, déjenme pensar, en general, creo que siempre va a ser cierto. Bueno, hay cosas que de repente si uno no lo ve así claramente, es mejor escribirlo, ¿verdad? Y creo que por eso lo hacen aquí. Que toman dos elementos del conjunto, hacen la composición, y observan que el resultado, ¿verdad? Es esta otra función, ¿verdad? Que es precisamente una de las que están ahí. Porque G y H son dos elementos del conjunto. Entonces, G por H es otro elemento del conjunto. Entonces, la función T sub G por H es una de estas, ¿verdad? Y entonces, la operación sí funciona de tal manera que toma dos elementos del conjunto y me regresa como resultado otro elemento del conjunto. Y fíjense que aquí lo único que aplican es la definición de composición de funciones, ¿verdad? Están haciendo la composición de estas dos, se evalúa de derecha a izquierda, ¿verdad? De acá para acá. T sub H de X, aplicando la definición, sería H por X, ¿verdad? Se pone ahí. Y T sub G evaluada en H por X, bueno, sería poner aquí en vez de X, H por X. Entonces, sería G por H por X, ¿verdad? Y es esto de aquí, ¿verdad? G por H por X. Como estamos en un grupo, podemos asociar, ¿verdad? Y esta, pues, sería la fórmula de una función de estas, solo que en vez de G, tenemos G por H, ¿verdad? Por eso dicen aquí, esto es lo mismo que la función T sub G por H evaluada en X, ¿verdad? De manera entonces que la composición de dos de ellas es otra de ellas, ¿verdad? Y la operación es cerrada, ¿verdad? O es una operación binaria en el conjunto, ¿verdad? Además, entonces, T sub E sería la identidad, ¿verdad? Porque si sustituimos aquí, en vez de G, ponemos E, la identidad del grupo. Pues aquí me va a quedar E por X, ¿verdad? Así como en el ejemplo teníamos T sub 1, ¿verdad? Era la función identidad. En general, T sub E, donde E es la identidad de G, sería la función identidad, ¿verdad? Porque aquí me quedaría la identidad por X va a ser X, ¿verdad? Entonces, me resultaría la función que a cada X le asigna el mismo X, ¿verdad? O sea, la identidad, ¿verdad? Y además dice la inversa de la función T sub G, es la función T sub G inversa, ¿verdad? Y aquí lo dejan como ejercicio también verificar, ¿verdad? ¿Cómo podríamos verificar esto? Ah, si esta función va a ser la inversa de esta, significa que si uno le hace la composición, me tiene que quedar la identidad, ¿verdad? Esa sería la estrategia para comprobar este ejercicio, ¿verdad? Verifique que la inversa de esta función es esta otra función. ¿Cómo lo verifico? Ah, hago la composición de T sub G más bien, ¿verdad? No de esta, sino de T sub G con esta, ¿verdad? O sea, escribiéndolo sería así, ¿verdad? Composición de T sub G con T sub G inversa. Y lo que queremos ver es que esto me tiene que dar la función identidad, que sería T sub E, ¿verdad? Entonces, para ello se evalúa esto en X, ¿verdad? En un X cualquiera, y se verifica que me va a resultar X, ¿verdad? Para que sea realmente la identidad, ¿verdad? Como la composición de funciones es asociativa, entonces tenemos todas las condiciones para que G barra sea un grupo, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos un grupo que va a ser nuestro candidato. Fíjense, aquí solo estamos construyendo un grupo para que sea el candidato para ser isomorfo con el grupo original. Todavía no sabemos que realmente son isomorfos. Solo se está construyendo un grupo para que, pues, bueno, ese va a ser el candidato para, como les digo, que sea isomorfo. En este caso, sería el grupo formado por estas cuatro permutaciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, uno podría verificar, y de hecho aquí lo hacen en una tabla, ¿verdad? Pero uno lo podría hacer manualmente. Ah, voy a ver, por ejemplo, qué me da hacer la composición de T5 por T11. Siempre recordando que se hacen de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, si hiciera la composición de estas dos, evalúo aquí en 1, me da 11, evalúo aquí en 11, me da 7. Ah, entonces la imagen de 1 sería 7. Noten que la única que cumple con eso sería esta de aquí. Ah, entonces seguramente ahí en la tablita debe decir que T5 operado o T5 por T11 va a ser T7, ¿verdad? T5 por T11, T7. Y de forma similar, entonces, se comprueban las demás. De manera que esta sería como la tabla de Kiley del grupo, o sea, la tabla de cómo funciona la operación, ¿verdad? En ese conjunto de esas, formado por esas cuatro permutaciones, ¿verdad? Ahora, si se pone a pensar, bueno, este grupo tiene cuatro elementos. Nosotros cuando hablamos de grupos de permutaciones, hablamos, si recuerdan, le llamábamos SN, ¿verdad? Y decíamos, ese grupo, ¿verdad?, de permutaciones, tenía N factorial elemento. Ah, ok, pero entonces, este grupo de permutaciones tiene cuatro elementos. Noten que no puede ser ninguno de los SN, ¿verdad?, porque S1, pues, es la identidad, el grupo que solo tiene la identidad, ¿verdad? S2 tiene dos factorial elementos, o sea, tiene dos elementos. S3 tiene tres factorial elementos, seis, ¿verdad? Y ya de ahí en adelante todos tienen más elementos, ¿verdad? Entonces, no hay ninguno de ellos que tenga cuatro elementos. También hablamos, por ejemplo, de aquel AN, el grupo de las permutaciones pares, ¿verdad? Y ese tenía orden N factorial entre dos. ¿Será que puede ser uno de estos? Bueno, A3, por ejemplo, tendría tres factorial entre dos elementos. O sea, seis entre dos, tres elementos, ¿verdad? Ah, bueno, no puede ser ese, ¿verdad? El siguiente, A4, tiene cuatro factorial entre dos elementos, ¿verdad? Cuatro factorial, doce, ¿verdad? Dos entre dos, seis, ah, ya tiene más de cuatro elementos, o sea, que no puede ser eso. ¿Qué pasa entonces? Ah, lo que pasa es que este grupo, lo que puede ocurrir es que sea un subgrupo de alguno de estos. Por ejemplo, pongan que tenemos un grupo aquí de orden, qué sé yo, por ejemplo, el S4, ¿verdad? Entonces, S4, como decíamos, ¿verdad? Tiene cuatro factorial elementos, o sea, doce, ¿verdad? No, veinticuatro, perdón, veinticuatro. Es dos por tres, seis, por cuatro, veinticuatro. Tiene veinticuatro elementos. Ah, bueno, entonces noten que uno podría de repente encontrar, por las cosas que sabemos ya de grupo, ¿verdad? Por las propiedades que conocemos de grupo, de repente podríamos encontrar un elemento que esté aquí, ¿verdad? Digamos, un alfa, ¿verdad? Que esté en S4, de tal manera que el orden de alfa sea cuatro, por ejemplo. Podría ser, ¿verdad? Podría ser que exista. De manera que, ah, bueno, el grupo generado por alfa va a ser un subgrupo de S4 y va a ser un subgrupo que tiene, pues, precisamente cuatro elementos. Ese subgrupo podría ser este, ¿verdad? El que tenemos aquí, ¿verdad? Podría ser este de acá. O sea, el teorema no dice que cualquier grupo tiene que ser isomorfo a alguno de estos, sino que va a ser isomorfo a algún grupo de permutaciones. ¿Cuál? Bueno, puede ser cualquier subgrupo de estos, ¿verdad? Todo subgrupo de cualquiera de estos dos. O bueno, en general, todo subgrupo de este, ¿verdad? Porque este también es un subgrupo de este. Entonces, todo subgrupo de Sn es otro grupo de permutaciones, ¿verdad? Recuerden que los subgrupos en sí mismos son grupos, ¿verdad? Entonces, el teorema no dice que cualquier grupo va a ser isomorfo a alguno de estos, sino que, en todo caso, algún subgrupo de ellos, ¿verdad? Sí, podría pasar que, por ejemplo, si tenemos un grupo de orden 24, entonces resulte que sea isomorfo a S4. Podría ocurrir, ¿verdad? Pero no necesariamente tampoco. O sea, el teorema no especifica tanto eso. Uno simplemente dice, ah, ok, existe algún grupo de permutaciones que va a ser isomorfo al que nosotros tengamos. Y además me dice cómo se construye, ¿verdad? Entonces, una vez construyéndolo, uno puede decir, ah, sí, sí funciona como S4 o no, no funciona como S4. Entonces, a pesar de que tuviera 24 elementos, no necesariamente va a ser ese mismo, ¿verdad? Puede ser un subgrupo de algún otro grupo, ¿verdad? Ok, continuando entonces con la prueba, digamos, por aquí, ¿verdad? Ah, bueno, entonces dice, vamos a definir ahora un isomorfismo phi entre G y G barra, ¿verdad? Para ello, dice, lo que vamos a hacer es que para todo G en G, vamos a definir la función que a G la asocia la permutación T sub G, ¿verdad? Entonces, noten, esta es una función que toma un elemento de G y regresa como resultado una de las permutaciones de G barra, o sea, que sí cumple con esa parte, ¿verdad? Que si la función es a phi, la toma elementos de G, regresa elementos del grupo de permutaciones G barra, ¿verdad? Y está definida como la imagen de un G que está aquí es la función T sub G, ¿verdad? Bueno, luego entonces dice, vamos aquí, están como afirmando, ¿verdad? Ya estamos listos para ver cuál es el isomorfismo, lo definimos de esta manera, y pues empieza a comprobar que de hecho cumple los requisitos para hacer isomorfismo, o sea, que es una función biyectiva y que preserva la operación de los grupos, ¿verdad? Entonces, fíjense, comienza diciendo, bueno, para acá G en G, bueno, la definición, luego aquí es para comprobar que es inyectiva. Ah, bueno, vamos a asumir que dos imágenes son iguales, las imágenes pues son de esta forma, ¿verdad? Entonces, si yo igualo phi de G igual a phi de H, y quiero ver que es uno a uno, ah, quiero concluir que G es igual a H, ¿verdad? Pero phi de G es T sub G, ¿verdad? Y phi de H, ¿verdad? Sería cambiar aquí, en vez de G poner H, ¿verdad? Entonces sería T sub H. Ah, bueno, entonces a partir de esto yo quiero ver que G tiene que ser igual a H, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que hacen es, primero observemos que con la identidad funciona. O más bien, esto funciona para, si estas dos funciones son iguales, esto lo que implica es que T sub G de X es igual a T sub H de X, y esto para todo X, ¿verdad?, que está en G, ¿verdad?, que está en el grupo. Como esto funciona para todo X, entonces más bien lo que dicen aquí es, ah, en particular funciona para el elemento identidad. Funciona para todos, en particular para la identidad. Entonces, si aplicamos esa igualdad a la identidad, ¿verdad?, entonces me queda como resultado, T sub G evaluada en X, ¿verdad? Si ponemos en vez de X la identidad, recuerden que T sub G de X, ¿verdad?, T sub G de X era G por X. Si pongo la identidad, entonces me va a quedar la identidad por X, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar X, ¿verdad? Evaluando en la identidad, ¿verdad?, si X es igual a la identidad, ¿verdad?, no me queda X, sino me queda G más bien, ¿verdad? Porque sería G por la identidad, o sea G, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría G, y aquí me quedaría H por la identidad, ¿verdad? T sub H de X sería esto mismo, solo que en vez de G, poner H, ¿verdad? Entonces evaluando en la identidad, en vez de X la identidad sería H por la identidad, pero H por la identidad es H, ¿verdad? Entonces se comienza asumiendo que T sub, que phi de G es igual a phi de H, y se concluye viendo que eso implica que G es igual a H, ah, por tanto la función es cierto que es uno a uno, ¿verdad? Solo que aquí pues lo escriben de forma resumida, ¿verdad? Se van de un solo a esta igualdad, llegan al final que es igual a H. Por tanto, entonces dice, la función es uno a uno, ¿verdad? Por la forma en que fue construida, dice, observamos que la función es sobre, ¿verdad? Porque lo que decimos es, ah, bueno, como el grupo este G barra está definido así, si yo tomo alguna de estas, ahí claramente estoy diciendo, la preimagen de la función T sub G es G, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, es como directamente la definición, que la función esta es biactiva, ¿verdad? La función esta phi, porque cada permutación de estas T sub G le corresponde como preimagen precisamente el elemento G, ¿verdad? Por eso dicen aquí, por la forma en que G barra fue construido, o sea, con estas permutaciones, vemos que phi es sobre, ¿verdad? O sea, que ya tenemos que es biactiva. Falta ver entonces que la función preserva la operación. Para ello, entonces, dice, tomamos dos elementos A y B que están en G y verificamos que la imagen del producto es el producto de las imágenes. A ver, ¿por qué es cierto? Bueno, phi de A por B, aquí se definió phi de G igual a T sub G. Entonces, si en vez de G ponemos A por B, A por B aquí, A por B aquí, ¿verdad? Queda T sub A por B. Por aquí se comprobó que T sub G por T sub H es igual a T sub G por H. Entonces, aquí se aplica, fíjense, esa propiedad. Solo que en vez de G y H, A y B, ¿verdad? Y está como utilizada al revés también. Y T sub A, pues, precisamente de aquí de la definición de phi, T sub A sería phi de A, ¿verdad? Y T sub B, ¿verdad? Estudiendo aquí en vez de G, B, ¿verdad? T sub B sería phi de B, ¿verdad? Que es lo que están poniendo acá, ¿verdad? Entonces, esta precisamente es la propiedad esa de preservar la operación. Entonces, es uno a uno, es sobre, preserva la operación. Por tanto, entonces, es cierto que es un isomorfismo entre el grupo original y ese nuevo grupo de permutaciones G bar, ¿verdad? Y, como les decía, el teorema este, la demostración esta, no solo es de, ah, concluimos que es cierto que existen, sino que aquí dicen, ah, se construyen de esta manera, ¿verdad? A cada G, ¿verdad? En el grupo, le asocio esta función, T sub G de X, que simplemente es multiplicar el elemento G a la izquierda de todos los elementos de G, ¿verdad? Y aquí, por ello, fíjense que incluso se le llama representación regular por la izquierda de G, ¿verdad? Porque se está haciendo por la izquierda. Se ponen a pensar, y probablemente esté como ejercicio también por ahí, que esto se podría repetir si hubiéramos puesto G a la derecha, ¿verdad? Y en los argumentos aquí no hubiese ocurrido mucho cambio, ¿verdad? Solo que, por ejemplo, estos elementos aquí hubieran quedado a la derecha, ¿verdad? Pero al final se hubiesen concluido las mismas, las mismas cosas, ¿verdad? Entonces se puede hacer también por la, perdón, por la derecha, ¿verdad? Ok, entonces, esto se puede hacer independientemente de cuál sea el grupo, ¿verdad? Y aquí incluso hacen otro ejemplo, ¿verdad? Con elementos de D4, ¿verdad? Y hacen algunas operaciones ahí. Les dejo que lo lean. Ok, luego aquí fíjense que solo mencionan algunas propiedades de isomorfismos. Estas propiedades, fíjense que nosotros las vamos a reutilizar y las vamos a volver a ver más adelante en este capítulo 10. Entonces, por ahora solo las vamos a leer como para ver qué es lo que dicen, ¿verdad? Pero la prueba la vamos a dejar para cuando estemos aquí en el capítulo 10. No son complicadas y de hecho es estar reutilizando propiedades ahí, pero más que todo por cuestión de tiempo y para, como les digo, aquí solo les voy a mostrar rápidamente. En este capítulo se vuelven a ver propiedades similares. Observen esto que está aquí. Hay algunas cositas nuevas aquí. Observen eso, ¿verdad? Por un rato. De hecho, les voy a tomar una captura. Para compararlas mejor. Captura aquí. Y veamos, comparemos con las que están acá. Ok. Entonces, si observan, déjenme hacer más pequeño esto. Para poderlas comparar. Vamos a ver así. Bueno. Ahí. Si observan, dicen casi lo mismo. Solo que, como les digo, pues aquí está desde otro punto de vista. El concepto aquí es homomorfismo. El concepto aquí es isomorfismo. Después vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Pero las propiedades son similares. Por ejemplo, esta propiedad 2 de aquí es esta misma propiedad 2 de acá. Pi de A a la N es igual a pi de A todo elevado a la N. Pi de G a la N es pi de G todo elevado a la N. O sea, que es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, por esa razón, como les digo, hasta que vayamos a ese capítulo, nos vamos a preocupar por las pruebas. Por ahora solo veamos qué dicen. Fíjense. Hipótesis. Pi es un isomorfismo de un grupo G a un grupo G barra. Entonces, a partir de eso, se cumplen todas estas cosas. Primero, pi manda la identidad de G a la identidad de G barra. ¿Verdad? En símbolos, eso significa que si la identidad de G le llamamos G, por ejemplo, y la identidad de G barra la llamamos G barra. Entonces, la pi evaluada en E es igual a E barra. ¿Verdad? O sea, la función manda la identidad de G a la identidad de G barra. ¿Verdad? O sea, eso es lo que está diciendo ahí. Esto, si se fijan, también se parece a, para las transformaciones lineales, había una propiedad que se comprobaba ahí, ¿verdad? Que si teníamos una transformación lineal T, la imagen de cero siempre iba a ser cero, ¿verdad? Donde este era el cero del espacio vectorial del dominio y este el del rango, ¿verdad? Entonces, eso es bien similar. Para todo entero N y para todo elemento A en el grupo, la imagen de A a la N es lo mismo que calcular la imagen de A y luego elevarla a la N. ¿Verdad? Eso viene por la cuestión esa de que se preserva la operación, ¿verdad? Y entonces es casi la misma propiedad, solo que aplicada N veces, ¿verdad? Para cualquier par de elementos A y B en el grupo, A y B conmutan, o sea, A por B es igual a B por A, si y solo si, las imágenes también conmutan. O sea, phi de A por phi de B es lo mismo que phi de B por phi de A, ¿verdad? Si G o G más bien es el grupo cíclico generado por A, si y solo si, G barra es el grupo cíclico generado por la imagen de A. El orden de A es igual al orden de la imagen para todos los elementos del grupo, ¿verdad? Y aquí lo dicen en palabras, los isomorfismos también son funciones que preservan el orden de los elementos. O sea, si en este grupo, ya la función que manda elementos de G, elementos de G barra, ¿verdad? Entonces, si en este grupo yo tengo un elemento, digamos A, que tiene orden 7, entonces en el rango, ¿verdad? Voy a tener que la imagen de A, que es un elemento que está aquí, ¿verdad? También va a tener orden 7. O sea, si yo sé cómo se comportan los órdenes de los elementos acá, yo también voy a saber cómo se comportan los órdenes de los elementos acá. Noten que todas esas propiedades prácticamente tienen que ver con eso que les decía, que al final grupos que son isomorfos es que son casi iguales, ¿verdad? Entonces, si aquí hay un elemento que tiene orden 7, el que está asociado a él, aquí también va a tener orden 7, porque son casi iguales, ¿verdad? Estos dos. Que más, esta lo que dice es que si esta ecuación tiene cierta cantidad de soluciones, entonces esta otra ecuación donde lo que se cambia es, aquí es B, aquí es la imagen de B, entonces esta ecuación también va a tener la misma cantidad de soluciones, donde cae algún entero, ¿verdad? Ahora, esto se parece a esta propiedad, vamos a ver. Es como una combinación como entre la propiedad 2, la propiedad 5, incluso la 4 también, porque se habla de potencias de elementos, ¿verdad? Es lo que dice, si esta ecuación tiene, qué sé yo, tantas soluciones, 5, por ejemplo, en G, entonces esta ecuación va a tener 5 soluciones en G barra, ¿verdad? Es como decir, si yo tengo 5 elementos X en G, tales que esos 5 elementos elevados a la K me da B, entonces las imágenes de esos elementos también van a tener la misma propiedad aquí abajo, ¿verdad? Si G es finito, entonces G y G barra tienen exactamente la misma cantidad de elementos de cada orden. Esto significa que si en el grupo G tengo 5 elementos de orden 7, por ejemplo, entonces en el grupo G barra van a haber también 5 elementos de orden 7, ¿verdad? Si hay 10 elementos de orden 10, ¿verdad? O 10 elementos de orden 3, entonces aquí también van a haber 10 elementos de orden 3, ¿verdad? Es lo que dice esta propiedad. Si el grupo es finito, va a haber exactamente la misma cantidad de elementos que tienen algún orden en particular, ¿verdad? Aquí hacen las pruebas, de repente pues denle una ojeadita, ¿verdad? Que como les digo, allá en el capítulo más adelante sí las vamos a ver con más detalles, ¿verdad? Pero aquí prácticamente es utilizar las definiciones que se tienen, ¿no? No son complicadas realmente. Este es otro teorema de propiedades, ¿verdad? Y similarmente esto lo vamos a retomar en el capítulo de homomorfismo, capítulo 10 para ser más preciso, ¿verdad? Capítulo 10, ahí vamos a retomar esto también. Fíjense lo que dice este. Aquí nuevamente la hipótesis única es que la función esta es un isomorfismo, ¿verdad? Y entonces las conclusiones aquí son. Estas conclusiones ya van más relacionadas con conjuntos. Estas propiedades que teníamos aquí, noten que todas están, bueno, no todas, la mayoría, están relacionadas con elementos de grupo, ¿verdad? O con órdenes de elementos de grupo. Ya estas están más asociadas con subgrupos, si uno es cíclico, el otro es cíclico, que es una propiedad del subgrupo en sí, ¿verdad? O sea, ya no son propiedades estas de elementos específicos, sino de subconjuntos de los grupos, ¿verdad? Entonces, fíjense, y de hecho esta es sobre la función en sí, ¿verdad? Como phi es un isomorfismo, es biyectiva. Entonces, existe la inversa, ¿verdad? Y lo que dice esta primera es que la inversa también es un isomorfismo. Solo que funciona al revés, ¿verdad? Si phi va de g a g barra, pues la inversa va de g barra a g, ¿verdad? g es abeliano, sí y solo sí, g barra es abeliano, ¿verdad? g es cíclico, sí y solo sí, g barra también, ¿verdad? Si k es un subgrupo de g, entonces la imagen de k, ¿verdad? Definida de esta manera, como normalmente se define la imagen de un conjunto, ¿verdad? También es un subgrupo de g barra, ¿verdad? La imagen de un subgrupo es un subgrupo del rango, ¿verdad? Si k barra es un subgrupo de g barra, entonces la imagen inversa, recuerden que esto es un conjunto también, ¿verdad? Definido así, ¿verdad? Normalmente esto a veces uno lo confunde con, o es bien común que uno lo confunda con la inversa de una función, ¿verdad? Pero este es un conjunto, ¿verdad? Similar a, análogo a cómo se define la imagen de un conjunto, la imagen inversa de un conjunto, pues se define así, en términos de la función original, ¿verdad? Hay casos en los que coinciden, ¿verdad? Y de hecho aquí no habría problema, porque las funciones son biyectivas. Pero bueno, esta es la función tradicional, la definición tradicional de la imagen inversa. Y aquí lo que dicen es que si k barra es un subgrupo del rango, entonces su imagen inversa en g va a ser un subgrupo del dominio, ¿verdad? De g. Y esta es sobre aquel subgrupo del que hablamos en el capítulo 3, si no me equivoco, ¿verdad? Si de subgrupos, recuerdan hablamos del grupo Z de g, el centro de g, ¿verdad? Que estaba formado por todos los elementos que conmutan con todo, ¿verdad? Entonces dice, la imagen del centro es el centro del rango, ¿verdad? Fíjense, estas propiedades también tienen como que el mismo espíritu de las anteriores que prácticamente reafirman, ¿verdad? Lo que les he estado diciendo de que dos grupos que son isomorfos es que son casi iguales, ¿verdad? Si uno es abeliano, el otro también. Si uno es cíclico, el otro también. Si algo es un subgrupo en uno, su imagen va a ser subgrupo en el otro, ¿verdad? Y en ambas direcciones. La imagen del centro va a ser el centro en el otro grupo, ¿verdad? Y noten entonces que son propiedades que expresan como que bien específicamente eso que les decía de que los grupos isomorfos son prácticamente iguales. Aquí dan algunas estrategias para cuando uno quiere verificar que dos grupos no son isomorfos. Entonces fíjense, algunas de ellas son las siguientes y se sacan como tomando, ok, si son isomorfos, esto se cumple. O muchas de ellas, por ejemplo, son sí y solo sí. Entonces uno podría decir, si este no es abeliano, este tampoco. Si este no es cíclico, este tampoco, porque es sí y solo sí, ¿verdad? Estas fíjense que solo son entonces, ¿verdad? Entonces uno lo que puede utilizar, si uno quiere irse como al opuesto, podríamos utilizar la contrapositiva, ¿verdad? De que si este no es un subgrupo de aquí, entonces K no va a ser un subgrupo de acá, ¿verdad? La contrapositiva de esta oposición entonces, ¿verdad? Y así, entonces, más o menos utilizando esa lógica, se obtienen estas como estrategias para decir, ah, dos grupos no son isomorfos, sí, por ejemplo, no tienen el mismo orden, ¿verdad? ¿De dónde se saca esto? Esto es más de teoría de conjuntos, porque si hay una función biyectiva entre los dos, tiene que tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Que es a lo que le llamamos orden del grupo acá, ¿verdad? G o G barra son cíclicos. Ah, bueno, para verificar que no son, ¿verdad? Que uno sea cíclico y que el otro no. Que uno sea abeliano y que el otro no, ¿verdad? Comprobar, dice que el orden más grande posible en un grupo no sea el mismo que en el otro. ¿Por qué? Porque había una propiedad que decía ahí que ambos tienen que tener la misma cantidad de elementos de cada orden, ¿verdad? Entonces, si resulta que un grupo tiene un elemento, digamos, de orden lo más grande posible, digamos que 100, y el otro, el orden más grande posible de 50, bueno, automáticamente no pueden ser isomorfos porque violaría una de las propiedades esas que tenemos, ¿verdad? Y esto va en la misma línea, ¿verdad? Comprobar que la cantidad de elementos de un orden en específico no es la misma que en el otro grupo, ¿verdad? Aquí dan ejemplos interesantes. Considere, dice, estos tres grupos de orden 12. Z12, ¿verdad? Los enteros módulos 12, tiene dos elementos. T6, que son las simetrías de un hexágono, ¿verdad? Polígono de seis lados, tiene dos elementos. Recuerden que en general se decía que DN tiene dos N elementos, ¿verdad? A4 eran las permutaciones pares, ¿verdad? Es un subgrupo de S4, y hace poco dijimos, ¿verdad? S4 tiene 24 elementos, y entonces A4 tiene la mitad, ¿verdad? Serían 12. O sea, esos tres son tres grupos que tienen orden 12, ¿verdad? ¿Será que son la misma cosa? Ah, bueno, fíjense, dice, un chequeo rápido, y aquí es donde aquellas tablas, ¿verdad? La tabla para A4, si no recuerdo mal, estaba por ahí. La de D6 creo que sí no se tenía, ¿verdad? Pero sería de ponerse a hacer algunos cálculos. Dice, un cálculo rápido, dice, prueba que el orden más grande posible de cualquier elemento en estos grupos, es 12 en Z12, ¿qué elemento tiene orden 12? 1, por ejemplo, ¿verdad? 1 más 1 más 1 más 1, para que me dé la identidad, ¿verdad? Que es 0, tengo que sumarlo 12 veces, ¿verdad? 6 dice que es el orden más grande posible en D6. Sería seguramente de rotar 6 veces, ¿verdad? El hexágono para que llegue a la posición original. Y en A4, pues, ahí habría que ir a ver la tabla de las, o más bien, sería de ver cómo son las formas de las permutaciones que están aquí en A4, ¿verdad? O sea, déjenme a ver si, yo creo que esa era la que estaba aquí. Vamos a ver. O era A3. No, sí era A4. Fíjense cómo podría ver uno cuál es el orden más grande posible acá. Bueno, recuerden que el orden de una permutación de estas era el mínimo común múltiplo de las longitudes de los ciclos, ¿verdad? Y aquí ya están escritas como ciclos disjuntos todas. El orden más grande posible sería mínimo común múltiplo de longitud 2 con longitud 2 sería 2, ¿verdad? Estos serían de orden 2. Era mínimo común múltiplo de las longitudes de cada ciclo, ¿verdad? Entonces, sí, estas serían de orden 2 y estas serían de orden 3. O sea, que el orden más grande posible aquí es 3, ¿verdad? Que era precisamente lo que estaban diciendo aquí, ¿verdad? A ver. El orden en Z12, 12, en D6, 6 y en A4, 3, que serían esas que eran de longitud 3, ¿verdad? Ah, entonces no pueden ser isomorfos porque según una de las propiedades, si fueran isomorfos, ah, bueno, si en Z12 hay un elemento de orden 12, en este también debería de haberlo. Si fueran isomorfos, y en este también debería de haberlo, si fueran isomorfos. Entonces, definitivamente que no lo son, ¿verdad? Fíjense, con una cosita que no funcione, ¿verdad? Como cuando uno le pedía en Chequear, diga que tal cosa no es espacio vectorial, con una de las propiedades que no funcionara, pues era suficiente, ¿verdad? Y aquí, más que la definición de isomorfismo es como, ah, bueno, vamos a ver de las propiedades, voy a ver si alguna no se cumple, ¿verdad? De, ah, no, este no es cíclico, y el otro sí, no, no pueden ser isomorfos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Esa es una forma de utilizar las propiedades. Aquí hacen otro ejemplo, que los dejo ahí para que los lejan. Aquí definen otro concepto relacionado, solo es como otro nombre para un tipo de isomorfismo en particular. A los isomorfismos que van de un grupo en sí mismo, se les llaman automorfismo. Y se ponen a pensar, solo es como... Otro nombre, ¿verdad? Así pasa, por ejemplo, en topología, en análisis, que se habla de isomorfismo, de no sé qué, ¿verdad? Y a cada cosa le ponen un nombre ahí en particular, ¿verdad? Aquí, entonces, es solo un nombre para, pues, de repente diferenciar, ¿verdad? Los isomorfismos que van de un grupo en otro grupo distinto, con isomorfismos que van de un grupo en sí mismo, ¿verdad? Un ejemplo de un automorfismo sería el que estuvimos viendo la vez pasada, ¿verdad? Este, que era una función que iba de G en G mismo, donde G eran las matrices aquellas de 2 por 2, componentes reales, con determinante 1, ¿verdad? Aquí se comprobó que era un isomorfismo, y como es un isomorfismo entre el grupo y el mismo, ¿verdad? Entonces, según esa nueva definición, le podemos llamar automorfismo. Esos automorfismos tienen un papel importante, y por eso como que realmente los sacan, digamos, del conjunto de todos los isomorfismos. Aquí dan algunos ejemplos, ¿verdad? Dicen, ah, si consideramos el grupo de los complejos, ¿verdad? Con respecto a la suma. Este es un automorfismo, ¿verdad? Porque es una función que toma un complejo, me regresa a un complejo, y bueno, habría que ir a verificar que es diectiva, y que preserva la operación, ¿verdad? Para ver que es cierto que es un automorfismo. Aquí hacen otro ejemplo en R2, ¿verdad? Se considera R2 como grupo con respecto a la suma de vectores, ¿verdad? Y entonces, fíjense, esta función lo que hace es que refleja los puntos, ¿verdad? Intercambia coordenadas en X con coordenadas en Y. Y aquí están diciendo, es un automorfismo también. Y incluso indican eso, ¿verdad? Que es una reflexión, y se puede verificar que cualquier reflexión con respecto a alguna recta, también va a ser un automorfismo en este grupo, ¿verdad? Más conceptos. Fíjense, estas cosas son conceptos bien específicos de álgebra lineal. Es como cuando uno habla en, por ejemplo, perdón, esto de álgebra, ¿verdad? Álgebra abstracta. O cuando uno habla, perdón, en álgebra lineal de isometría, por ejemplo. Álgebra lineal, ese es un concepto relacionado con funciones que normalmente se le da ese nombre particular a las funciones que preservan las normas, ¿verdad? Y se le pone como ese nombre para destacarla, ¿verdad? Con respecto a otras que no cumplen eso, ¿verdad? Aquí los automorfismos, pues bueno, cumplen que su dominio y su rango son el mismo, ¿verdad? Estos otros automorfismos interiores, estos son automorfismos, pero que ya tienen una fórmula en particular. Estos son como más específicos todavía, ¿verdad? Son funciones de esta manera que hacen que se tome un elemento A, ¿verdad? En el grupo y se definen así. Fíjense, A de X igual a A por X por A inverso. Ustedes observan, esto se parece al ejemplo ese de las matrices, ¿verdad? Con determinante 1, porque funcionaba así, solo que era una matriz M por X, ¿verdad? Por M inverso, ¿verdad? Entonces ese de hecho sería un ejemplo de un automorfismo de este tipo, ¿verdad? Que es, bueno, solo es, nuevamente es un isomorfismo, pero en este caso que tiene una estructura particular. ¿Por qué se le pone un nombre así como que raro, ¿verdad? Se pregunta uno especialmente cuando es la primera vez que lo ve. Es porque tienen un papel importante también, y de hecho aquí mismo en el capítulo hacen un teorema relacionado con ello, como para decir, o enuncian realmente, ¿verdad? Y lo dejan como ejercicio, como para decir, ah, ¿por qué esos dos conceptos de automorfismo, automorfismo interior, son importantes? Por ejemplo, fíjense, aquí comprueban de que si se define como out de G, out de automorfismo, ¿verdad? Al conjunto de todos los automorfismos, se define como in de G a todos los automorfismos interiores, ¿verdad? Que son estos que estábamos definiendo aquí al final. Resulta que esos son grupos, ¿verdad? O sea, ¿por respecto a qué? Con respecto a la composición, ¿verdad? Porque son funciones, ¿verdad? Entonces, bueno, es que los automorfismos son isomorfismos. Estos también son isomorfismos, ¿verdad? Entonces, decir que son grupos, si no me indican nada, pues lo más seguro es que es con la composición de funciones, ¿verdad? ¿Cómo puedo comprobar? Bueno, sería utilizando, ya sabemos que el conjunto de todos los, de todas las funciones biyectivas, ¿verdad? En un conjunto, siempre va a ser un grupo, ¿verdad? Sería verificar que estos, entonces, son subgrupos de ese grupo, ¿verdad? O sea, ya he hecho, pues si tenemos el grupo G, ¿verdad? Y G tiene, si es finito, ¿verdad? Y tiene N elementos. Entonces, vamos a ver si podríamos hablar del conjunto de todas las funciones biyectivas que van de G en G. ¿Cuántas habrían de ellas? Bueno, sería precisamente similar a las permutaciones, ¿verdad? Sería N factorial. Y de ese grupo de funciones, ¿verdad? O de permutaciones, estos van a ser subgrupos de él, ¿verdad? Lo único es que aquí realmente no se restringe a que los grupos estos G sean finitos, sino que funciona también en el caso infinito, ¿verdad? Entonces, para comprobar que aquí nuevamente lo dejan como ejercicio, la estrategia sería comprobar que, utilizando aquellos teoremitas de subgrupos del capítulo 3, ¿verdad? Comprobar que estos son subgrupos del grupo formado por todas las funciones biyectivas que van de G en G, ¿verdad? Con respecto a la composición. De hecho, me quería acordar cuál era la notación que se utiliza, pero ya me acordé que una notación que se utiliza para ese conjunto es así, A de G. Pero no necesariamente, no recuerdo si este autor utiliza esta notación. Esto se define como todas las funciones F que van de G en G, ¿verdad? Y tal es que F es biyectivo. Biyectivo. Entonces, este es un grupo, ¿verdad? A de G, con respecto a la composición de funciones, siempre va a ser un grupo, ¿verdad? Y de hecho, no necesariamente se ocupa que G sea un grupo. Aunque G sea un conjunto cualquiera, esto siempre va a ser un grupo, ¿verdad? Y entonces, en esos ejercicios, sería comprobar que el grupo de automorfismos de G es un subgrupo de este, ¿verdad? De A de G. Y similar en el otro caso, ¿verdad? El grupo de, o el conjunto de automorfismos interiores de G, que también tiene que ser un subgrupo de G, ¿verdad? O sea, la ventaja de verificar que es un subgrupo nada más, recuerden, es que no es necesario ir a comprobar todos los requisitos que pide un grupo, ¿verdad? Sino que, con aquellos teoremitas, pues, restringíamos, ¿verdad? En el caso finito, solo hay que comprobar que son cerrados. Y en el caso infinito, pues, hay que utilizar alguno de los dos teoremitas que teníamos ahí, ¿verdad? Para que recuerden, había uno que decía test de un paso y test de dos pasos, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Bueno, déjenme ver qué más hay aquí. Creo que esto termina con un teorema bastante famoso, que está relacionado, de hecho, con este ejemplo. Veamos el ejemplo, y en la siguiente reunión, analizamos ahí la demostración del teorema, si es que es necesario realmente, porque esto que hacen aquí, si no me equivoco, es precisamente una imitación de lo que se hace en este ejemplo. Entonces, veamos este ejemplo, y aquí nos vamos a quedar por hoy. Fíjense, aquí lo que hacen es que toman un grupo particular, bastante conocido para nosotros hasta ahora, ¿verdad? Z10, y lo que dicen es, ok, vamos a calcular cuáles son todos los automorfismos de Z10. ¿Qué significa? Ah, vamos a decir cuáles son todas las funciones biyectivas, ¿verdad? Que van de G en G, que en este caso sería Z10. O sea, que van de Z10 en Z10. Y que preservan la operación, ¿verdad? O sea, que son isomorfismos, isomorfismos de Z10 en Z10, ¿verdad? Se dice, vamos a tratar de descubrir suficiente información acerca de algún elemento alfa de este conjunto para ver cómo podíamos definirlo, ¿verdad? Porque uno dice, ok, ¿cómo puedo el conjunto de permutaciones de 10 elementos, ¿verdad? Un conjunto de 10 elementos como Z10, pues tiene 10 factorial elementos, ¿verdad? Tiene 10 factorial elementos, hay un montón. Algunos de ellos van a ser isomorfismos y lo que queremos ver es cuáles. Es una manera de decir cuáles son. Lo único que este es un caso bien particular con un grupo Z10 que es bastante, digamos, manejable, ¿verdad? Pero repetir esto, por ejemplo, con un grupo como D4 o con A4 no es tan simple como lo presentan aquí, ¿verdad? Esto funciona bastante práctico, digamos, porque el grupo este es bastante, podríamos decir, entre comillas, simple. Entonces, fíjense lo que hacen. Como 10 es, y de hecho aquí lo dicen, ¿verdad? Como 10 es tan simple, ¿verdad? Esto no es difícil de hacer aquí. Observemos que una vez que nosotros sepamos cuánto vale alfa de 1, nosotros vamos a saber cuánto vale alfa de cualquier K. ¿Por qué? Porque como tiene que ser un isomorfismo, tiene que preservar la operación, que en este caso en Z10 es la suma, ¿verdad? Módulo 10. Y entonces, como tiene que ser isomorfismo, se preserva la operación, o sea que estas sumas se pueden separar así, ¿verdad? Y entonces, si uno sabe cuánto vale alfa de 1, entonces yo voy a saber cuánto vale alfa de K para cualquier K, ¿verdad? En Z10. Entonces me centro como en decir, ah, qué opciones tengo para alfa de 1, ¿verdad? Solo ocupamos determinar las opciones, ¿verdad? O las escogencias para alfa de 1, ¿verdad? O sea, ok, fíjense, dicen, por la propiedad de 5 de uno de los teóricos que estamos viendo, el alfa de 1 tiene que ser de orden 10. ¿Por qué? Ah, porque 1 en Z10 tiene orden 10. Seguramente esa propiedad es la que dice que el orden de un elemento coincide con el orden de la imagen, ¿verdad? Una vez que sabemos que estamos con un isomorfismo, ¿verdad? Entonces, la imagen de 1, que tiene orden 10, también tiene que tener orden 10, ¿verdad? Ah, pero entonces eso ya me restringe bastante, porque, por ejemplo, 5 en Z10 tiene orden 2, ¿verdad? 5 más 5, 10, módulo 10, 0. Ah, o sea, que el orden de 5 es 2. Entonces la imagen de 1 no puede ser 5, porque no tiene orden 10. Entonces aquí, por otra de las propiedades que conocíamos antes, ¿verdad? De Z10, se obtiene entonces que los únicos elementos de orden 10 en Z10 son estos, 1, 3, 7 y 9, que observen son precisamente los relativamente primos con 10, ¿verdad? Entonces, solo tenemos 4 opciones, ¿verdad? Que este isomorfismo alfa sea tal que la imagen de 1 sea 1, tal que la imagen de 1 sea 3, o tal que la imagen de 1 sea 7 o 9, ¿verdad? Ok. Aquí simplifican un poco la anotación y dicen, para hablar de la función que a 1 le asigna 1, la vamos a denotar como alfa 1. Bueno, para hablar de la función que a 1 le asigna 3, la vamos a llamar alfa sub 3, para referirnos a ella, ¿verdad? Para no estar diciendo, ah, consideremos la función que a 1 le asigna 3. Llamémosle alfa 3, a esta alfa 7 y a esta alfa 9, ¿verdad? Ok. Entonces, pero uno dice, ok, ¿será que no estoy dejando otras opciones por fuera, verdad? Porque aquí estamos diciendo, ok, si la función alfa va a ser un isomorfismo, bueno, tiene que ser tal que cumpla con estos requisitos. Pero, ¿será que, por ejemplo, no hay otra función que sea siempre un isomorfismo y que a 1 le asigne 7, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se prueba es que no, no van a haber más. Entonces, ¿cómo va la prueba? Bueno, dice, alfa 1 tiene que ser la identidad. ¿Por qué? Bueno, por lo que se dijo aquí arriba. Porque, por ejemplo, si yo ya sé que alfa de 1 es 1, entonces alfa de 7, por ejemplo, va a ser alfa de 1 más alfa de 1 más 7 veces, ¿verdad? Va a ser 7 veces alfa de 1. Pero si alfa de 1 es 1, 7 por 1 va a ser 7. O sea, que alfa de 7 va a ser 7, ¿verdad? Y lo mismo con todos los demás elementos de Z10, ¿verdad? Y alfa de 1 es 1, bueno, entonces alfa de K va a ser K, ¿verdad? Para todo K en Z10. Por eso dicen aquí, claramente, aunque recuerden, no es recomendable usar esas palabras, alfa de 1 es la identidad. Veamos que, ¿cuál es alfa 3? ¿Verdad? Fíjense, aquí trabajan con, como se está trabajando en Z10, todo es módulo 10, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice, si X módulo 10 es igual a Y módulo 10, eso implica que 3X módulo 10 es igual a 3Y módulo 10. Como multiplicar por 3, ¿verdad? Ambos lados. Este tipo de operaciones, uno no está tan acostumbrado a hacerla, ¿verdad? Entonces, cuando tengan dudas qué cosas puedo hacer, si yo estoy trabajando módulo 10, qué cosas no. Aquí hay algunas propiedades, ¿verdad? En lo de los preliminares, en esta parte de, aquí, aritmética modular. Aquí presentan algunas cosas que se pueden hacer, pero no es mucho, ¿verdad? Entonces, ahí, en esa parte, yo lo que les recomiendo, porque matemáticas discretas, pues no necesariamente a uno le hablan de esa álgebra modular. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Entonces, ahí es como googlear, ¿verdad? Propiedades de módulo N, de hacer operaciones módulo N. O para decir, bueno, yo no estoy seguro si aquí puedo multiplicar por un número a ambos lados de esta ecuación. Porque no estoy acostumbrado a trabajar módulo 10, ¿verdad? Entonces, uno busca, voy a propiedad, voy a buscar propiedades o aritmética. De repente, sería una forma de buscarlo, aritmética modular. Lo de modular viene de que es módulo algo, ¿verdad? Y entonces, normalmente, me voy a ir a lo más simplón que es Wikipedia, a ver qué propiedades me dan, ¿verdad? Fíjense que hay una propiedad, si esto es congruente con esto, módulo N, entonces esto se va a cumplir. Por aquí definen qué significan estas, las tres rayitas, ¿verdad? Que es congruencia. Aquí hay otras, creo que alguna de estas la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y así, qué sé yo, y uno dice, ah, esto me puede servir para tal problema, ¿verdad? Esta creo que es la que me deja multiplicar a ambos lados de una ecuación, pero son, la verdad, son bien específicas. Y de hecho, aquí están planteadas en términos de la relación esa de congruencia, congruencia módulo N. O sea, que para comprenderlas, para empezar, habría que ver, ah, ¿qué significa congruencia módulo N? Uno dice, no, bueno, eso no me sirve ahorita porque yo lo estoy viendo como ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a poner ecuaciones, ecuación modular, a ver qué es. O esta, ecuación con aritmética modular. A ver qué me sale. Hay gente que le gusta más ver videos, ¿verdad? Para ir, para escuchar explicaciones, ¿verdad? Veamos qué aparece aquí. Aquí nuevamente definen lo de las congruencias. Es que realmente eso de congruencias está internamente asociado con eso de la aritmética modular. Este es un PDF, este es un PDF. Solo quiero ver páginas web ahorita. Aunque normalmente en los PDFs aparecen más cosas, ¿verdad? Vamos a ver, propiedades básicas. A ver, ¿qué me dan aquí? Bueno, este es como un código de látex, ¿verdad? Pareciera. Y otra vez, ¿verdad? Me dan lo de la congruencia. Probablemente uno no se pueda azafar de ello, ¿verdad? A pesar de que aquí en el libro, pues, si se fijan, incluso en esa sección del capítulo 0, no hablan, creo, de la congruencia. O déjenme ver para no mentir. No, aquí lo que hacen es un montón de ejemplos. Hola, observe que tal cosa se puede hacer. Observe que tal cosa, tal cosa no se puede hacer. Pues, a lo mejor no se van tanto a esa definición de congreso. Pero bueno, el punto es que, para que ya divagué mucho ahí, que cuando uno quiere utilizar o ver, aplicar, ver si alguna propiedad funciona, cuando uno está trabajando con eso de los módulos algo, ¿verdad? Entonces, la recomendación es googlear, ¿verdad? Para ver por qué. Si uno se pone a estudiar esas propiedades, realmente hay cualquier cantidad de propiedades en la aritmética modular. Así como hay propiedades con los reales, así también con los enteros. Así hay un montón de propiedades asociadas con esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay una que me dice, si este es igual a esto, este es igual a esto, para cualquier entero. En este caso, usan 3 por conveniencia, ¿verdad? Esto es como para decir, si yo evalúo la función esta en algún X o algún Y, que coincida en módulo 10, entonces va a dar lo mismo evaluarlas en esta función alpha 3, que tiene esta definición. Luego dice, como la función esa es tal que, evaluada en 1, me da 3, y 1 es un generador, ¿verdad? De Z10, entonces la imagen tiene que ser un generador también, ¿verdad? Y aquí prueban que es sobre al final, ¿verdad? Aquí prueban que está bien definida, que es sobre, que es 1 a 1, que se preserva la operación, que por tanto sí es cierto que es un automorfismo, o sea que es una función biyectiva, que preserva la operación, o sea que es isomorfismo. Y si uno cambia en todas estas ecuaciones, en vez de 3, 7, en vez de 3, 9, pues va a funcionar similar. Y entonces aquí lo que están diciendo es, ok, es cierto, todas estas son automorfismo, ¿verdad? Y lo otro es que dicen aquí, bueno, ¿cómo se van a operar? O sea, ¿cómo van a hacer esas funciones? O más bien, ¿cómo va a ser la operación entre ellas, verdad? Y aquí lo que hacen es hacer una tablita, ¿verdad? Que esta se puede construir manualmente también, ¿verdad? Ya sé que para la primera función, esa es la identidad, para esta, que se le llamó alfa sub 3, funciona de tal manera que evaluada en 1 me da 3, y con esto yo puedo encontrar la imagen de cualquier otro elemento, ¿verdad? La imagen de 3, como les decía, sería 3 por la imagen de 1. La imagen de 1 es 3, 3 por 3, 9, ¿verdad? Entonces la imagen de 3 sería 9, para esta función, ¿verdad? Y así similar para las demás. Entonces, en esta tabla lo que dicen es, ok, ¿qué pasa si yo hago, como son funciones, qué pasa si yo hago la composición de esta con esta, por ejemplo? Ah, bueno, nuevamente se evalúan de derecha a izquierda, ¿verdad? Haciendo, yo quiero por ejemplo hacer alfa 3 con alfa 7. Ah, bueno, voy a calcular cuánto vale alfa 7 evaluada en 1, cuánto vale alfa 7 evaluada. Bueno, con calcular evaluada en 1 es suficiente, ¿verdad? Porque eso es lo que ocupo para decir cuál es, ¿verdad? Entonces haríamos cosas como esto, ¿verdad? Quiero, por ejemplo, alfa 3, digamos, con alfa 7. Entonces voy a ver cuánto da evaluada en 1. Bueno, siempre se evalúa de derecha a izquierda, ¿verdad? Alfa 7 evaluada en 1, según la definición que se dio, ¿verdad? Era 7, ¿verdad? Y alfa 3 evaluada en 7 sería 7 por 3, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta propiedad de aquí, ¿verdad? Alfa evaluada en 7 es 7 por alfa de 1. Pero alfa de 1 para alfa 3 es 3, ¿verdad? 7 por 3 es 21. Pero como estoy módulo 10, ¿verdad? Módulo 10, entonces sería 1. Ah, entonces esto me está diciendo que alfa 3 por alfa 7, ¿verdad? Evalada en 1 me da 1. Ah, entonces tiene que ser la identidad, ¿verdad? Alfa 3 por alfa 7, la identidad. Entonces eso es lo que dicen aquí. Alfa 3 por alfa 7, alfa 1, que es la identidad. Y similar se llenarían las demás, ¿verdad? Ah, alfa 9 por alfa 9, bueno, las pongo así, evalúen 1. Recuerden que esto es una composición, ¿verdad? Entonces se evalúa de derecha a izquierda, de adentro hacia afuera. Y entonces al final a lo que se llega aquí es a la conclusión de que este grupo de permutaciones o de isomorfismos se comporta de hecho exactamente igual a U10. De hecho eso se empezó a sospechar desde aquí, ¿verdad? Que les dije, observen que 1, 3, 7 y 9 son precisamente los enteros relativamente primos con 10, ¿verdad? Y menores que 10, positivo, ¿verdad? Que precisamente así es como se define U10. Y observen que la tabla de la operación de U10, ¿verdad? Que esta es la multiplicación módulo 10, ¿verdad? 3 por 7, 21, módulo 10, 1, ¿verdad? 9 por 9, 81, módulo 10, 1. Y aquí se está viendo que lo que me quedó aquí tiene exactamente la misma estructura, ¿verdad? 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 3, 9, 1, 7, 3, 9, 1, 7, y así. Ah, entonces está como sospechoso eso. Y eso es lo que dicen aquí. Perdón, esto es lo que anuncian acá como teorema. Eso en general siempre va a ser cierto. Y pues bueno, lo vamos a dejar para la siguiente reunión. El grupo de automorfismos de ZN es isomorfo que UN, ¿verdad? Con UN. O sea que con eso prácticamente estamos diciendo, ah, yo ya sé cómo formar el grupo de isomorfismos en cualquier ZN, ¿verdad? No importa cuál sea el N porque ya sabemos más o menos cómo funciona este grupo UN, ¿verdad? Entonces, bueno, pero bueno, como les digo, ya para la prueba, de hecho ya me pasé, pero para la prueba antes lo vamos a ver en la siguiente reunión. Y creo que era lo último. Yo quería terminar. Voy a, no recuerdo bien cómo era esta prueba para ver si hay algún argumento ahí muy enredado, como para ver si es totalmente necesario irlo a ver. Si no, pues nos podemos quedar con el resultado, ¿verdad? Que el grupo de automorfismos de ZN es isomorfo a UN. Esto más que todo es una cuestión bien operativa. Nuevamente, ahí van a ver más adelante que en algunos problemas de los capítulos siguientes o en algunos conceptos que se definan más adelante, esto se va a utilizar por ahí en alguna parte, ¿verdad? Si no me equivoco, por acá en capítulo 9 o 10, esto va a aparecer nuevamente por ahí. Ok, no sé si tienen alguna consulta de lo hablado hoy o de, pues, en general de la clase, como siempre les digo. De hecho, ahorita que me acuerdo, pueden consultar, ¿verdad? Ahora, mientras estoy haciendo esto, que no verifiqué cuántos hicieron esto, 22. La primera, la primera hicieron 30 y algo, ¿verdad? 35. Fíjense que me interesa que la mayoría de gente que hizo la primera haga la segunda, porque me interesa la información que me dan. Bueno, entonces, a esta prueba, recuerden que son 10 puntos extras para la prueba 4, que por cierto está disponible hoy, ¿verdad? Especialmente si ven que no sacaron todos los puntos, pues, con más razón para hacer esto. Y lo que voy a hacer es que voy a extender el tiempo para que las personas que no la han hecho y que hicieron la 1 especialmente, traten de hacer esta 2. Si no hicieron la 1, igual, traten de hacerla. 8, le voy a dejar hasta el lunes 8. 8 de noviembre. Recuerden, son puntos extras, ¿verdad? Supongo que si alguien sacó 100, no se motiva mucho, ¿verdad? Pero bueno, pues, digo, eso es para una investigación que estoy haciendo por datos. Ok, si alguien quiere preguntar algo, creo. He hecho algo por ahí. Lick, sí, tengo una consulta. Dígame, dígame. Bueno, estuve leyendo ahí que si dos grupos son isomorfismo tienen el mismo orden. Sí, sí, claro. Esa es una de las conclusiones que se sacaban de todas esas propiedades, ¿verdad? No estaba explícito aquí, ¿verdad? En la lista esta de propiedades que tenemos. Pero eso viene, como les decía, del hecho de que como un isomorfismo es una función biyectiva, entonces, aunque no lo viéramos como grupos, solo como conjuntos, ¿verdad? Si hay una función biyectiva entre dos conjuntos, es porque tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Y a la cantidad de elementos aquí es a lo que le estamos llamando orden del grupo, ¿verdad? Entonces, no está explícito aquí, pero viene del hecho de que los isomorfismos son funciones biyectivas. Entonces, sí, ¿verdad? Dos grupos isomorfos tienen que tener el mismo orden, ¿verdad? La misma cantidad de elementos. Ok. ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Entonces, aquí nos quedamos por hoy, como les digo, los motivos a que las que no han hecho esta pruebita, ¿verdad? Recuerden que esto no es de está bueno, está malo, con solo que la hagan completa, es suficiente para tener esos 10 puntos extras que prometo aquí, ¿verdad? Nos veremos entonces la próxima semana, ¿verdad? No olviden de hacer la prueba 4 que está disponible hoy. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.